Buen día, ¿qué tal? Sí, en realidad atendiendo a la situación económica y financiera que está viviendo el país, la provincia y por ende también llegado a los municipios, nos parecía importantísimo conocer en detalle y más que nada con esta polémica que se armó en estos últimos días sobre si había cosas que estaban rendidas o no estaban rendidas y poder poner no solo en números sino también en obras de lo que se está privando a todos los benadenses desde hace bastante tiempo. Nosotros, como lo veníamos diciendo en fechas anteriores, en conferencias anteriores, tenemos un municipio que al día de hoy, la foto del día de hoy se encuentra totalmente saneado con sus cuentas en perfectas condiciones, con los pagos de sueldos asegurados, pero la situación social y económica nos preocupa, la inflación que puede venir y la afectación que puede tener eso sobre los sueldos también y no podemos seguir siendo todos los ciudadanos de Benado Tuerto y en este caso quienes hasta el 10 de diciembre nos toca administrar, seguir siendo tolerantes con esta deuda, que la verdad que es muy grande, que son muchísimas obras y que como bien, para terminar un poquito con esto de los dichos, como bien consta en un correo recibido en el día de ayer por Pablo Zagni, que está encargado de las rendiciones de obras menores, se entiende que, estimado, en cuanto a obras menores, no se adeudan rendiciones de cuentas. ¿Usted quiere decir que la municipalidad? La municipalidad rindió todo, acá está toda la documentación, no solo el correo, sino que están todas las documentaciones con los recibidos de todas las obras. Nos están adeudando casi 80 millones de pesos de todo lo que es el año 2019, que una parte va a lo que es la afectación de gastos corrientes, son 38.974.222, pero lo que es adeudado hasta 2018 inclusive, son 36.325.075, todo lo que es año 2018, que son más de 15 millones, donde hay la pavimentación de Jesús Misericordioso, que después van a explicar bien los proyectos, el centro cultural, el proyecto de Puertas de la Ciudad, la remodelación de calle Alvear y el paseo de calle Juan Bejusto. De 2017, mejoramiento de varias plazas y la reparación de la etapa 1 del centro cultural. 84 cuadras de cordón cuneta, un proyecto muy importante del año 2016 y un mini cargador frontal del año 2015. Como verán, estamos hablando de casi 80 millones de pesos que ni el municipio ni todos los benadenses tienen por qué seguir tolerando la falta de administración o la desadministración del gobierno provincial. Esto va por tierra lo que plantean a veces los concejales cuando dicen que el municipio no presentaba las cosas y por eso no autorizaban a Madero. No, por eso es importante, para terminar con esto de los dichos, es la documentación. Nosotros tenemos el correo que grafica que no tenemos ninguna deuda de rendiciones, pero además tenemos toda la documentación que respalda. A ver, del año 2014 están las rendiciones, del año 2015 están las rendiciones y a partir de ahí no hemos recibido más plata. Así que 2016, 2017 y 2018 no tenemos documentación porque no hemos recibido el dinero. Pablo, ¿podés detallar cuáles son las obras que están faltando como para poder terminar con esto? En esto lo que hay que tener en claro es que la ley 12.385 que es la que financia el programa de obras menores, son recursos que son de los municipios que administra la provincia. Que obviamente de alguna manera la provincia nos pide que nosotros cumplamos con una serie de requisitos porque es específicamente para adquisición de equipos o para obra pública. Nosotros en la medida que fuimos recibiendo los fondos fuimos cumpliendo con la ejecución de las distintas obras. Obviamente, imagínense para la próxima administración el desfasaje que se le va a producir cuando reciba las 84 cuadras de cordón cuneta que fueron contadas en el año 2016 y que al municipio se le exige la resolución de las 84 cuadras. O sea, esto ya excede una administración. El problema se lo estamos trasladando a los vecinos en donde después, para poder tener que resolver la infraestructura, nosotros tuvimos que hacer un montón desde trabajar por administración, desde poder resolver con recursos propios, desde afectar y en eso ha sido la Secretaría de Hacienda y la Intendente José Freire que nos ha marcado la cancha donde nosotros dijimos que íbamos a hacer 20 cuadras de cordón cuneta y por más que nos llegaran los fondos dos años después, los terminamos resolviendo. Imagínense resolver 84 cuadras de cordón cuneta que tendrían que ya estar resueltas en una lógica y que al día de hoy ni siquiera recibimos los fondos.